Oye, oye Valeria Cali Yeah Siento rencor y miro alrededor No estás aquí, tu ausencia causa en mí un gran dolor Tiempo pasó desde que tú y yo Dejamos de luchar por este bello y real amor Vivo solo para ti, oh, 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 oh No necesito aquí, amor Vivo solo para ti, oh, oh, oh No necesito aquí, amor Violeta extraña Y sin ti no sé bien ¡Vale, ya! ¡Gali! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh!